¡Qué! ¡Álmate! ¡No pasa nada! ¡Está baleado, güey! ¡Sí, está baleado! ¡Que se siente, que se siente! ¡Allá está! ¡No, no, no, no! ¡Ahí quédense! ¡No, no, no! ¡Mitch, quédense ahí! ¿A quién? ¡No, no! ¡No! ¡Siéntense ahí! ¡Siéntense o váyanse allá! ¡Mierda! ¡No estoy aquí! ¡Aquí! ¡No pasa nada! ¡Cálmense, cálmense! ¡Ahí está una puta ambulancia! ¡Allá está la ambulancia! ¡Mejorame la ambulancia! ¡Allá está la ambulancia! ¡Vete, Bremen! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Vamos para allá, hijo! ¡Fuesta! ¡Ahí está la puta ambulancia! ¡Fuesta! ¡Fuesta! ¡Aquí está la ambulancia! 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 ¡Ya lo grabaron! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Mamame! ¡Mamame! ¡Oficial! ¿Cómo trae robado el trailer? ¿Hicieron el reporte de robo? ¿Por qué hubo detonaciones? ¡Aquí está la ambulancia! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Están heridos! ¡Dos muchachos! ¡Tengo dos heridos! ¿Por qué? ¿Por qué las detonaciones? ¡Aquí está la ambulancia! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Por favor, pida la ambulancia! ¡Mitch! ¡Quédate allá! ¡Acá está! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Se cierran! ¡Ahorita se las llevo! ¡Ale! 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 ¡Las llaves! ¡Dámelas! ¡Para que se cierren ellas! ¡Hola! ¡Dónde están los redores! ¿Por qué hicieron esas de acá? ¡Ya la mire! ¡Machos! ¡Ya te pedí una ambulancia! ¡Ya te pedí una ambulancia! ¡Ya te pedí una ambulancia! ¡No, no, no! ¡Váganme!!! ¡Ya te pedí una ambulancia! ¡Denle calma! ¡Denle calma! ¡Ya, ya cálmense! ¿Cuál es tu camión? ¡Ese! Ese es tu camión! ¡Y venimos todos de cómodos! Cálmense, a ver, a ver, cálmense, cálmense, relájense Agárrenlo Acá estamos, Madina, acá estamos No papi, no, no, ahorita, ahorita aguántate No lo dejen, cálmense, cálmense Espérenme Va a pasar la ambulancia Va a pasar la ambulancia ¿Por qué no tomaste, hijo de tu pinche madre? Espérenme, no, no pegues Agárrenlo Atórenlo No lo dejen pasar No, 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 no No peguen, no peguen, nada más Nada más, no lo dejen pasar Pónganse enfrente No, 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 no avientes, no avientes, amiga No avientes, no avientes No avientes, no, no Que se pare, que se pare Esa es que a poca madre Agárren otra Agárren otra Agárren otra, saquenlos Con de tu puta perra Madre Sí, yo la tomé, las placas Yo también Mira, acá trae otro Por eso, nadie trae nada Mira, nadie trae nada Mírenle Miren, este trae el puetesote Entra, vamos con madrina Sí, porque Aparte, mira, ya están bajando Y traen arma larga O sea, y no están apuntando No, espérame Estoy hablando bien Este Por favor, ¿no? No sé Se quedó atrás Es el de él, ¿no? Es el Nada más hay que localizarlo Venme ahí, por favor Sale, yo, mal Madrina, le hablan ¿Para qué se bajan? Por eso les dieron las llaves Para que se encerraran ¿Tú también qué manía Estarte poniendo en riesgo? No me escucharon en riesgo O sea, ya Ya veniste Escúchame Ya hiciste que fueran ya No, hija, no me puedo Escúchame Hija, por favor Nada, ganas de estar aquí Daria, por favor Por favor No, por favor, tú Súbete a la camioneta, por favor No, por favor, tú Daria Calmate Hija Ya, ahorita ya no van a detonar nada No van a detonar nada Ya está, Javi Javi Yo tengo la grabación Ah Mira, aquí están Comandante Javi Hola Perdón Que no pasen Porque eso es el crimen Mira, aquí está Este fue el que le detonó Y mira, se está lanzando la pistola Ve Lo aventaron para atrás Y ahí está el otro El de lentes Fue el que me pegó Este Fue el que lo estaba apuntando Y fue el que le detonó Comprense unos vasos Comprense unos vasos Ahí está el Seven ¡Gracias!